Y ante el incremento de casos de dengue, las autoridades de salud intervinieron este viernes la comunidad 9 de Arroyo Arriba en Constanza. Nuestro compañero Frank Mancárcia nos amplía en directo desde esa localidad. Buenas tardes. Sí, gracias. Muy buenas tardes. La intervención se realiza a raíz de los múltiples casos de dengue registrados en esta comunidad, que es hasta el momento considerada la de mayor incidencia por el número de afectados en las últimas semanas. A toda la comunidad de lo que es la prevención del dengue, lo que es el dengue en sí y lo que es la prevención del mismo, y también darle seguimiento a todos los casos que ahora mismo están ingresados de esta comunidad. Nosotros no hacemos nada con venir aquí hoy cuando la comunidad no esté concientizada. Los trabajos consistieron, además de recogida de desechos sólidos, en orientación a las familias para que tomen las medidas pertinentes en los hogares. Los pacientes han sido ingresados en centros de salud públicos, privados y otros con situación delicada de salud referidos a la ciudad de La Vega. Lamentablemente, como se había dicho anteriormente, falleció uno y hay dos casos que fueron trasladados al hospital Luis Manuel Morilloquín. Se han recibido varias notificaciones de casos con dengue, con signos de alarma, pero ahora mismo no tenemos el número exacto, como son centros privados, y ellos manejan su control epidemiológico aparte. La directora del hospital, doctor Pedro Antonio Céspedes, de este municipio Constanza, doctora Brianda Pujols, hizo el llamado a todas las comunidades a que se integren en jornadas y operativos de limpieza para minimizar los casos de dengue. Es la información de la que dispongo por el momento. Regreso con ustedes al centro de noticias. Fran, gracias por tu reporte. Dos personas resultaron heridas cuando un vehículo chocó contra un poste del tendido eléctrico en la carretera Duarte, cerca del cruce de la Esperanza en Valverde. Por el accidente, varias viviendas quedaron sin servicio eléctrico. Ahora nos vamos a Paraguay, donde una mujer le extirparon por error en un hospital, La Vesícula. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, nos presentan la siguiente historia. Un hecho sumamente grave ocurrió el pasado martes en el hospital del IPS de Encarnación. La paciente Ana Marecos, de 46 años, previo a la operación quirúrgica, cumplió con el tratamiento en dicho centro asistencial para luego poder operarse de la hernia umbilical. Desafortunadamente, por negligencia, le terminaron sacando un órgano sano, la vesícula. Ella empezó a averiguar, le preguntó a los médicos qué fue lo que me hicieron, qué operación me hicieron. Y ahí le dijo que es de la vesícula. La hija de la paciente, Juliana Marecos, lamentó lo sucedido. Además manifestó que el doctor acudió hasta su domicilio en horas de la noche y aceptó su grave error. Se trata, supuestamente, del doctor Juan Gabriel Terra. Son médicos que cumplen su guardia, generalmente todos están ya hace años dentro de la institución, son quirúrganos de estado ya formados en diferentes servicios. Ahora la víctima del error está choqueada y pide justicia. La mujer mencionó que nunca más acudirá a dicho hospital, a pesar de que las autoridades ya se pusieron a disposición. El director del hospital señaló que están realizando las investigaciones correspondientes. Con 11 proyectos en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y 22 que avanzan de forma acelerada para integrarse en los próximos meses, República Dominicana se encamina a cumplir con la meta de que en 2030 una cuarta parte de toda la energía sea renovable. Así lo destacó el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía al participar en el Congreso Internacional Energy Year Caribe de 2023. El sol, el viento, la biomasa, van a ser los recursos principales para abastecer el Sistema Eléctrico Nacional. Hoy queremos celebrar que el Estado Dominicano se encuentra abierto a todas las propuestas de inversiones. Verás dijo además que por primera vez el país tiene la oportunidad de integrar almacenamiento en los sistemas de gran escala. Para esta tarde y primeras horas de la noche, una vaguada provocará nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas aisladas en comunidades de Monte Plata, Monseñor Noel, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Asua, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, entre otras. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hawthorne, declaró este viernes el estado de emergencia por las lluvias que han causado inundaciones repentinas en varias áreas, incluida la Gran Manzana, que han provocado daños en el metro. También están en alerta el área del Valle del Hudson, en el norte del estado, y Long Island, en el este, donde se estima que el agua puede llegar a los 13 centímetros. En los cinco condados que componen la ciudad de Nueva York, se espera que las precipitaciones lleguen a 23 centímetros. Y en pantalla, una vez más, nuestra pregunta de Twitter. ¿Cómo observa usted el ambiente con vista a las primarias que el PRM celebrará este domingo? No olvide responder con el hashtag Opina SIN, y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. Cuando regresemos en tu mundo, al menos 50 muertos en dos atentados...